Un restaurante nuevo mexicano, una alternativa cuando vienes a Disney, se llama Colorado Beef a Fajita Buffet. Todo es de comida mexicana, obviamente. Tiene un buffet, el buffet está de $14.99, está bien nutrido de cosas. Me ha gustado hasta ahora la carne del pastor, está bien buena, que otras cosas más hemos probado. Hay gallos, hay carnitas, hay carnitas, pizza, tiene postres también. ¿Qué otra cosa tienes que decirme entonces tú? ¿Vamos a compartirlo? Este es el primer plato, ahora vamos por el segundo. Más ahorita continuaremos. Sí, ir a pizza como de tortilla.